Ya no son los tiempos en los que los Pumas eran un equipo respaldado por empresas financieramente estables que invertían y gracias a eso se traían contrataciones de gran nivel. El conjunto auriazul está sustentado por un grupo de socios, la mayoría exalumnos de la UNAM, los cuales forman un patronato que planea, ejecuta, toma decisiones, busca patrocinios y dinero. Pumas de los 18 equipos de la Liga MX es el número 15 en cuanto a costo de jugadores con apenas 30.4 millones de dólares, de los semifinalistas son los más pobres, eso sí están entre los más ganadores. De los otros sobrevivientes, América, Tigres y León, el más millonario es el equipo regio que suma 83.3 millones de dólares, le siguen los Esmeraldas con 55.2 millones y los rojinegros están en tercer puesto con 54.2, esto según el sitio Transfer Market. De la mano del técnico Andrés Lilini y la supervisión de la directiva de Miguel Mejía Barón parece que Pumas cabalga con pocos pesos de respaldo. Contra la América jugaron muchos chicos de fuerzas básicas, el club me está dando esta oportunidad y trato de aprovecharla al máximo, señaló el estratega de los felinos. Si, ya no son las épocas en la que Pumas tenían sus filas, Amuñante, Caviño o Bruno Marioni, hoy sus referentes en cuestión de precio son Juan Ignacio Dineno, tasado en 4.7 millones de dólares y Nicolás Freire con 3.3 millones de dólares. Esos son los queridos Pumas, el equipo más humilde que compite por el título, esos a simple vista le quita posibilidades de ser campeón, pero al final, en la cancha, los que corren no son los millones.